¿Qué es un triatlón 70.3? Seguramente te habrás preguntado por qué triatlón 70.3 y hoy te voy a responder esa pregunta. 70.3 son las millas que se realizan participando de forma continua en las tres disciplinas deportivas. 1.2 millas de natación, 56 millas de ciclismo y 13.1 millas de atletismo conforman este triatlón que también se le llama triatlón de media distancia. Algunos lo llaman medio Ironman. En términos de kilómetros o metros en vez de millas, un Ironman 70.3, un triatlón de media distancia, se conforman de 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21.1 kilómetros de atletismo. Lo llaman medio Ironman porque la empresa más famosa y la pionera de este tipo de evento de media distancia de triatlón 70.3 es la empresa Ironman. Sin embargo, en el mundo existen muchos triatrones 70.3. Por eso es que no siempre le decimos Ironman 70.3 o medio Ironman. Para muchos, un triatlón 70.3 es el gran objetivo de su vida. Para otros, es el paso hacia un objetivo más grande, hacia un sueño más grande que su Ironman 140.6. Para muchas otras personas, hacer un 70.3 es la evolución de su proceso de entrenamiento. Se apasionan con el triatlón y posteriormente van llegando a un Ironman 70.3 a una media distancia. Podríamos también decir que el triatlón 70.3 es el tercer escalón en esta escalera de lo que es el triatlón de corta, media y larga distancia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!